Continúa nuestra historia, la historia de nuestra amiguita Jess. Ay, cómo está perdiendo Jess en su primer día de clase. Está perdiendo. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Estaremos en el patio después del funeral, listos para irnos a la biblioteca. Pero, pero, no, me estoy yendo a cualquier lado. Pero, muy inclusivo, muy bien ahí, para si ya rueda el camino. Bueno, voy a jugar con el fulano este. Me va a partir la cara, lo sé, lo sé que me va a partir la cara. Me voy a jugar con mi masito. Contra el precius de él. Ay, esa música de precombate me vuelve loco. Ok. Cuidado con mis cartas paladinses. Sí, correcto. Yo también las tengo. Cuídalas, y no las malgastes. Bueno, cosas. Me están ganando duro y parejo. En este juego. Este lo voy a perder porque es tan difícil. Y es difícil, además, este pibito. Y, por otro lado, si en la próxima la seguimos perdiendo, lo voy a pasar a normal el juego así. Y empezamos a ganar un poquito más de carta, porque si no se va a empezar a complicar de cara a que vaya avanzando la historia. Bueno, puedo jugar un astrochucho, ¿eh? Un astrochucho y pego, ¿no? Bien. Turno de Owen. Me voy a jugar un paladins. 2, 3. Ah, porque tiene a este que es mejor. Porque este hace más 1, más 1. Y después, cuando despliega un ciervo con 4 de ataque o más, saco otra carta. Uf, durísimo. El miedo a todos tus ciervos ganan más 2 de ataque. Y, además, tenemos el momento de la transformación. Haces el momento de la transformación. Todos más 2, más 2. Tengo 2. Tengo 2. Puedo jugar. Si tu campeón es mega, al comienzo de tu turno, tu campeón gana más 2 de ataque. Obviamente es una mutación, hasta que no seamos mega. Vamos a pegar... Ay, no puedo porque hay un paladín. Bueno, me quiero comer 2 de daño. Va a quedar 2-2. Va a quedar 2-2. Es muy buena esta carta para paladines. Va a quedar 2-2 y yo me voy a 27. Qué problema. Tiene 3 de vida esa cosa. Bueno, en algún momento hay que bajarlo. No lo podemos dejar ahí hasta el infinito, hasta que se fortalezca con 8.000 cartas. Aparte se va dañando cuando nos pega también. Hay que reventarle a este. Lo vamos a usar. Tenemos 3. Podemos jugarle otro paladín más. O al acabar tu turno, otro ciervo amistoso aleatorio gana más 1-1. Sí, y tenemos paladín así que es buena idea jugar este. Voy a pegarle. No debería atacar con mis paladines. Pero se come uno de daño. Este se come uno de daño y muere. No voy a atacar con mis paladines. Ganaron uno más de daño. Mis paladines son mis paladines. Perro de caza. 4. Va a ser paladín. Va a ser inteligente jugarlo. Ok. Vamos a pegar. Tiene uno de vida. Esto nos cancelaríamos. Así que voy a pegar acá. Voy a pegar acá. Mientras no haya paladín hay que pegar. Se muere esta carta. Bien. Se la recontrabancó. Me saca una tortuga invertida. Evidentemente sacó otro paladín. No me quiero comer 3 de daño acá. Tengo 5. Tengo uno con carga. Podría duplicar el ataque del ciervo cuando explico una carta de 5. Todavía no. Vamos a jugar este que tiene con carga. Cancelamos acá. Eso me da lugar a hacer esto. Y esto. Se come 3 de daño para matarme a ese. Uy. Tengo un energético ahí tremendo. Ya empiezo a poner cartas repicantes. Vamos a sacar un Godzilla. Y... Ah no. Tengo la carta de este todavía. Voy a tener que ver el juego de eso. Bueno. Hoy hay un paladín. 5. Saca 5. 5. ¿Qué? Fuuu. Man. Es durísimo esto. Me voy a 14 y me convierto en Mega. Y buffo a este. En ese caso me conviene. Ganó 12 de vida. Sí. Eso dolió pero soy Mega ahora. Sí. Esta carta tendrá que devolverse porque soy Mega, ¿no? Eh, listo. No puedo hacer nada más. No, pará. Esos energéticos. Evidentemente por eso era difícil. No, no, no. Esto va a estar tremendo. Mis paladines lo están deteniendo. Pero esto se pondrá más difícil a base. Ya lo sé. 1 de carga. Me va a dar duro y parejo. Ok, se muere. Vamos a ir Godzilla. Todas valen 1. 5, 6, 7. La puedo jugar. Puedo jugar esto. Puedo jugar esto. Y se despliega esta. Puedo jugar esta. No, ya se me volvió en 6. Ah, qué lástima. Tendría que jugar hasta en realidad primero. Eh, 12. Le podría sacar esto. Y acá. Esto le sacó 9. Ojo. Ay, mirá vos. No llega a nada. Ay, no llega a ganar por nada. Menos 2. Ojo. Esto funciona. Buen intento, Jess. Ay. Quiero, porque no vivo ni quiero morir. Nunca tan close. Bueno, todo bastante bien. Bien difícil. Contra nuestro amiguito Owen. Recuerda, los parines son muy valiosos y te ayudan a controlar al adversario. Sin lugar de duda. Vuelve, si quieres, practicar más. Vamos a la biblioteca. Bueno, bastante bien. Lamentablemente fue otra derrota. Pero bastante bien. No te voy a negar. Vamos a la biblioteca. Bueno, veré a Jacob en la biblioteca. De seguro está pasando en la oficina de la directora. Bueno, asumió. Haz clic en la pasta para visualizar el mapa de la primaria de Dusley. El patio donde estuvimos recién. La parte más grande. El gimnasio donde estaba en la entrada del pibito ese. La sala de música. Sala de arte. La cafetería. Escaleras. La directora. Enfermería. La biblioteca está para la izquierda. Salimos de acá nosotros. Directora. Sala de profesores. Baño. Pasillo. Acá está la cafetería. Arriba. Nosotros estamos ahí ahora. En el estudo principal, ¿no? Aula. Bueno, calculo que este va a ser todo el mapa de este mundo. O tal vez no. O tal vez no. En la biblioteca está Jacob. Ahí se va. Apretamos. Es donde tenemos las misiones. Aula de la señora. Ken Insano. Ok, perfecto. ¿Cómo estamos de cartas? Estamos bien. Porque la última que nos habían dado era esta, ¿no? Sí. No, esta era la que habíamos mezclado. Ok. ¿Cuál es la que ganamos? Este. El exterminador. Ok, listo. Bueno, listo. Estamos con el mazo bien. Estoy en la cafetería. No, la sala de estar. Voy para la izquierda, que es la biblioteca. Ok. Library. Explora la primera de Duesdale. Disfruta mientras duro el recreo. Ok. ¿Cumplió esa misión? Edgar. Hola, Edgar. Eres un bibliotecario de aspecto extraño. Yo y una ancianita con cabello gris y lentes gruesos cambiamos cuerpos mágicamente. En serio. Y no, solo me gusta leer. Acá está, este es nuestro amigo. Jacob. Jacob. Este es el mejor lugar en la escuela y probablemente en el planeta. La biblioteca de la escuela. En serio, solo es una pila de libros. Ay, por favor. Es como si todo el mundo estuviera tranquilo aquí. Apenas hay niños y muchos libros. Y hay una sección de libros de terror. Terror es lo mejor. Me preguntaba si podrías devolver este libro por mí. ¿Por qué no? Espera. ¿Es solo el primer día de... ¿Tuviste un libro de la biblioteca durante todo el verano? Lo sabía. Edgar, el bibliotecario, llamará a la policía y luego romperá mi tarjeta de la biblioteca. Dame el libro, lo devolveré. En serio, gracias, Jess. Devuelo el libro de Edgar al bibliotecario. Hacemos cargo. Acá está la misión. Oye, soy Jess. Quiero devolver el libro. No te conozco. ¿Eres nueva en la escuela o nueva en la biblioteca? ¿Cómo conseguiste este libro? Yo lo tomé prestado. Dije devolver. Quise decir que quiero donar este libro. Muy amable. Y también solucionaste el problema con la etiqueta de propiedad de la escuela de usted. Suspira. No, estoy molesto. Dile a Jacob que no sigue evadiéndome. Quiero hablar con él sobre el nuevo libro Nightmare League. Hardin dijo, no se juega en la biblioteca, pero vosotros podéis jugar algo si queréis. Solo manténganse tranquilos y no le digas a ningún otro niño. Devuelo el libro de Edgar al bibliotecario. Habla con Jacob. Jacob. He oído que tienen bibliotecas en la cárcel. Jacob, para. Edgar ni siquiera está enojado. Dice que quiere hablar contigo sobre Nightmare League. En serio, qué alivio. Desearía haberlo sabido al inicio de las vacaciones de verano. Él dijo que podíamos jugar powerpets si nos quedamos tranquilos. En serio, ¿quieres jugar? Se supone que vería a Yolanda en el patio de juegos, pero puedo jugar un poco antes de ir. Sí, juguemos contra Jacob. Empezar batalla. O este mazo. Otra vez ese perro de miércoles diamantes. No te lo pondré fácil esta vez. Tampoco yo. Uy, mirá. Ah, bueno, me salió el astrochucho, eh. Y bueno, me salió el astrochucho. Bueno, estoy tierno experto ya. El paladín me salvó. Me sacó uno de daño. Puedo jugar esta. Este me va a hacer dos de daño. Este uno. Pero bueno, que se muera. Que me haga el daño y se muera. Hasta ahora es lo mismo. No hay diferencia. O me sacó un paladín. ¿Dos paladines me saca? ¿En serio? No. Qué tremendo. Le sacó un paladín. Una tortuga invertida. Y tengo que empezar a pegarme con un paladín. Qué barro. En serio, son paladines bufados. Esta carta es tremenda, eh. Este héroe. Este me saca uno. Uy, me sigue sacando paladines. Por favor. ¿Esto qué es? ¿Qué era esto? Cuando desplegas un ciervo de cinco o más. Esta es buena por la próxima. Pero necesito uno de cuatro. Y este desplegar tus ciervos. Tus ciervos sanan durante dos. Ok. Listo. Sano el paladín. No voy a pegar con el paladín. Me explicaron eso la otra vez. Voy a matar al astrochucho. O al perrito. Y termino. Le duele, le duele. Le duele pegarnos. Se le muere este que era de cinco. Nos pegan con el paladín. El paladín. Sacamos otro paladín más. Le va a molestar bastante. Cuatro, uno. Ahora puedo sacar esta. Saco el paladín. Puedo pegar con este a la tortuga. Puedo pegar acá. Puedo pegar a la tortuga invertida. Bueno. Le duele. Perfecto. Sigo creciendo. El diminuto lo tengo muy fuerte. Exterminador. ¿Qué era lo que hacía? Al acabar tu turno otro ciervo amistoso gana más uno más uno. Y tengo este. Tengo siete. Así que podría jugar estas dos, por ejemplo. Entonces juego este. Juego este que se va a bufar con esta. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Se va ocho. Por la mutación. Este lo voy a dejar. Este tiene nueve de vida. Este paladín de miércoles. Pero le vamos a pegar acá. Le vamos a pegar acá. No. Me vuelve cinco. Me vuelve cinco. Y me mata. Y yo me convierto en mega. Y puedo pegar con este acá. Y este no me puedo pegar por este. Listo. Vamos a hacer eso. Me convierto en mega. Y ahora con este pego acá. Ah. Y este me pego en uno. No tengo justo para sacarlo. Y me va a quedar en seis. Por el próximo turno. No importa. Esta es la única que no juegue bien. Ahí está en seis. Pero puedo jugar las dos igual. Seis. Porque tengo ocho. Entonces. Listo. Ahora. Creo que voy a ganar por primera vez en difícil. Voy a ganar por primera vez en difícil. Este no es coso. Este no es coso. Gané. No me puedo creer. Y la multitud se descontrola. Yo no. Vamos. Ganamos. Vamos. Estamos bien. Vamos. Ya me está dando vergüenza. Pero vamos. Sigamos difícil. Sigamos difícil. Sabes. Puedes venir conmigo y Yolanda. Si quieres. Te divertirás. Mucho. Solo por esta vez. Quiero decir. Claro. Vamos. Oh. Toma. Ten algunas cartas por devolver el libro por mí. Wow. Esto es grandioso. Bueno. Tengo algunas cartas duplicadas. Y están obstruyendo mi folder. Gana. Gana. Uy. 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 Damelas. Para todo. Todo. Todo quiero. 07. Tengo que elegirla. No. Todas me las dio. Sí. Gracias. Amiguito Jacob. Hola Jess. ¿Viste el nuevo episodio de Power Pets anoche? El discurso de Bad Dog fue increíble. Pero Wolfgang debería haber liderado la batalla. Da mucho más miedo. Oigan escuadrona normal. ¿Estáis hablando de Power Pets? Déjanos en paz Bruce. Para ti soy el señor Bruce D. Niña rara. Muéstrame algo de respeto. ¿Qué es lo que saben los raros de Power Pets? Pensé que solo los niños normales veían ese programa. Ah. Niños normales. Buena Bruce. ¿Qué dijiste? No vale la pena Yolanda. Tienes razón. No se merecen mis energías. ¿Cómo te atreves? Apuesto a que ni siquiera sabes lo que pasó en el episodio de anoche. También lo vi. Pruébalo. Bueno Wolfgang estaba luchando y los mutants estaban... Bueno. Estaba ocupado prepay... Prepapillando mi mazo. No como ustedes dos bebés. Nosotros bebés. Mi amiga Jess es nueva y ya... Está pateando traseros. Entonces la bebé venció a un grupo de perdedores. Oh. Estoy temblando. Si crees que eres tan bueno en Power Pets. ¿Por qué no nos enfrentamos ahora? No sabía que estabas tan emocionado de ser derrotado frente a toda la escuela. Me encanta eso. Tengo un montón de amigos geniales. Nuevos y geniales con los que jugar primero. No. Gracias. Ouch. En tus sueños niña nueva. Y si lo hacemos más interesante apostemos a unas cartas. No apuestes las mías, Jess. Esta carta significa mucho para mí. Oh. ¿Es esa la cara de miedo de Jojo porque su nueva amiguita va a perder? Hola Jess. Apuesta a mi carta. Haz que este payaso muerda el polvo. Oh. Listo. Te ven. La represión. Bueno. ¿Qué hay sobre ti niña nueva? Gallina. Ya quisieras. Las gallinas evolucionaron de los dinosaurios. ¿Sabías? Jeje. En serio. Quiero decir. Está bien. Juguemos. Uf. Madre suya. Me mete la represión. El Bulldog. ¿Qué hace el Bulldog? Cinco. Tiene. Paladín. Uh. Un paladín. Tiene ataques siempre igual a su saludo. Oh. Es buenísima esa carta, man. Es mejor que el Godzilla. Debería reemplazarlo por el conejo. Con carga. Lo voy a hacer. No veo por qué sería mejor tener a alguien con carga que un paladín. Añadir. Añadir. Tengo una carta nueva también. Filtro. Uf. Están. Me habían dado. No. Pare. Filtro. Ay. Ahora sí. Piel de acero. A ver qué es la piel de acero. Cuando desplegas un ciervo con paladín, el ciervo gana más 2 más 2. Esto también es extremadamente worth. De hecho, más que este. Y más que... Y te diría que este también. Bueno. Vamos a pelear. Seleccionar mazo. Empezar batalla. Segundo combate. Dijimos vamos a hacer... Vamos a menos vamos a hacer 3 combates por video. Y este es el segundo. En realidad, este es el tercero. Ahora estoy pensando porque perdí el primero con Owen. Y después ahí ganamos el segundo a nuestro amiguito. En la biblioteca. Y ahora, con este... Este es nuestro boss final de este capítulo. Vamos a ganarle a este fulano. No puedo esperar para mostrarle a toda la escuela lo perdedora que eres. Y no habrá revanchas. Ni otra chance esta vez. No me interesa eso. ¿Qué te? Ok. Sacamos un paladín. Sacamos un paladín. Y empiezo... Uh, para, para, para. Primero quiero saber qué hace este. Cuando revelas una mutación boca abajo, obtienes más un ataque hasta el final de tu turno. No es gran cosa. A los 15 se semega. Dice. Cuando descubras una mutación, ganas más uno, más uno. Todos tus ciervos. Ahí sí. Ahí sí. Y además, en ese momento, reproduces una mutación aleatoria desde tu mazo. Fua. Fue bastante bueno. No te voy a negar. Bruce. Bruce D. Saca una mutación. Mira vos. Va a sacar, va a sacar. Es un mazo basado en mutaciones, me imagino que tiene. Obviamente. Esta no sé si me sirve mucho. Dos. No puedo jugar otra cosa. Se va a 25. Saca otra mutación. Otra mutación más. Es lo que me va a partir la cara. Cuando dé vuelta esas mutaciones. Me va a partir la cara con el héroe. Sacamos un paladin de 3. Sin lugar a dudas. Sacamos un paladin de 3. Ay, no pegué con este. Soy enterado. Perdón. Lo primero que me voy a hacer es pegar y después jugar la carta. Saca un piel de acero. Tiene todo. Tiene que tener un montón de piel de acero. Tengo un furtivo. Saco otro paladin. Voy a pegar acá, obviamente. Correte. Voy a jugar el paladin. Este diminuto es muy buena carta, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es... No, pegar ahí no voy a pegar. Tendré que sacar una carta para pegar. 5 tengo. Ok. Sale esta. Me como 6. Me quedo en 20. O lo mato con este. Lo mato con este el próximo turro, ¿no? Me quedo en 20. Diminuto. Da, mamón. Diminuto todavía. Bueno. Matamos acá. Sacamos a Godzilla. Y ya le empiezo a pegar. Ahí lo convertí en... Va a ser durísimo eso. Va a ser durísimo. Tengo turno con este, pero prefiero que devuelva 5 cuando le peguen. Y no que se muera ahora. Listo. Ese paladin es durísimo. Quiero ese paladin ya. Uy, mirá las mutaciones que tiene. No, no, no. Esto sigue teniendo mutaciones. 19 tiene. Si no, es un paladin. Estoy muerto. Puedo jugar un paladin. Dos paladines. Y este que es el mini Godzilla. O el escondido. Los ciervos escondidos no pueden ser atacados. Esta carta es un asco, me parece. No puedo hacer nada. Más que aguantar y no pegar con este. Hasta que este siga creciendo en estadísticas. Y no me puedo comer un daño si le pego con este. No, no, no. No puedo hacer nada. Ok, juega su turno. Le pego la tortuga invertida. Oh, ese paladin es durísimo. 23. Tengo un paladin de 23.9. ¿Cómo juego con eso? Bueno, sacamos esto y esto. No tengo mucho más que hacer. Este me puedo one-hitear, eh. Literalmente. Y de hecho lo puedo hacer ahora. Porque no tengo paladines. Matémoslo. Parece. Uf, menos mal. Puedo pegar. Saco una carta de enjambre. No paladin. Ok. Los enjambres ganan vida. Esta, esta su abufar con esta carta que viene ahora. Un paladin 9.9 tengo. Atención. Un paladin 9.9. Este lo puedo matar a este. Y este. Me puede hacer mucho daño a mí. Así que tendría que pegar acá. No, mirá vos. Qué mal que juegue eso. Puedo pegar acá. O sea, el juego horrible. Perdón, eh. Voy a poder jugar esta mutación. Y gané. ¿Sabes qué gané? Porque no tiene paladin. Oh, menos mal. Uf. Sí, gané. Sí, gané. Eres un perdedor, Brucey. Uf, gané. Vamos, dos seguidas. Metí. Vamos, bien difícil, eh. Vamos, ya está. Estamos jugando mejor, dale. Más de Jess. Super Jess. Sí, sí, sí. Cállate, extraña Jojo. La bebita ganó solo porque hizo trampa. Y eso significa que está fuera de la apuesta. No hice trampa. Oye, no es justo. Ella ganó de forma justa. Debes pagarle y cumplir. No voy a darle mis cartas a un bicho raro y mentiroso que no pueda ser amigos y tuvo que moverse de escuela. Oh, eso no está bien, Bruce. Le dijo. No me importa y pienso quedarme con tu Wolfgang como castigo por hacer trampa. ¿Qué? Oye, eso no es justo. ¿Qué harás al respecto, perdedora? Eso es todo, es hora de la violencia. Seguro. ¿Sabes qué pienso de ti, Bruce? No sé. Devuelveme mis cartas ahora. Violencia. Uy, se pudrió la momia. Se la dimos. Se la dimos con la silla de ruedas. Ahí tenés. Llora. Uy, ¿qué pasó? Uy, se pudrió la momia. ¿Qué pasó? Siniestro. Estamos en un superpoder. ¿Qué fue eso? Es Mega Mutant Power Pets. Power Pets se está apoderando. No sean tantos ustedes dos. Fue solo un rayo. Eso creo. Solo un rayo. ¿Qué sucede aquí? Nichols. El profesor, ¿no? Nada, solo jugábamos. Bruce está haciendo malo. Fuimos golpeados por un rayo. Bruce estaba haciendo malo. Solo jugábamos. ¿Eso es cierto, Bruce? ¿Estaban jugando? Esta perdona me está molestando. Bruce, no está bien llamar así a las personas. Pero ella robó mis cartas y me golpeó en la cara. ¿Qué? Ella es como un animal salvaje. Debería arse arrestarla. ¿Tú eres la niña nueva Jessica? ¿Cierto? Jess. Bueno, Jess, ¿es cierto lo que dice? No, yo no tomé sus cartas. Empujé a Bruce. Pues algo como eso. No. ¿Pero le golpeaste? No. Bueno. Lo empuqué. Desafortunadamente ustedes dos van a tener que vender comida. Pero ya no hice nada. También lo hiciste. Ya no fui. Fuiste tú. Definitivamente no me pagan lo suficiente para este trabajo. Pam, pam, pam. Ahí se grabó. Directora Hardin. Estos dos estudiantes estaban jugando Power Pets. Y de repente lo sabremos el próximo episodio. Cuando veamos qué pasa en esta reunión. Acá que nos pegamos. Qué fue lo que pasó ahí en el piso. Que no sabemos cuando nosotros nos enojamos. Y jugaremos tres combates más. Hoy nos fuimos. Dos victorias, una derrota. Así que muy bien. Y el que perdí, lo perdí. Rec super close. Así que ya vamos mejor. Así que la próxima vamos a ganarle y partirle la cara a todo el colegio de Dusdale. En el Carpocalypse. Leaves.